Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al reactivo número 11 de nuestra guía de biología. En este caso, vamos a continuar con células del sistema inmune. Recuerda que la pregunta pasada hablamos sobre células sanguíneas y dentro de ellas estaban las células del sistema inmune. Ahora, vamos a ver qué dice este reactivo 11. Dice un, no sabemos qué, tal cosa, palabra misteriosa, es un grupo de cuerpos celulares de neuronas en la periferia. Entonces, dice que son neuronas o cuerpos celulares de neuronas en la periferia, a las afueras. Se puede clasificar como autónomo según sus funciones primarias. Entonces, pues vamos a ver qué son, ¿no? En este caso, tenemos aquí un cuerpo, un dorso, y esta parte de acá es el cuello. Vamos a poner su nombre, es el cuello, y lo puse en verde, ya sé que parece ser más sistema linfático, ¿no? Porque naturalmente eso es el verde para sistema linfático, pero quise variarle un poco. Aquí lo puse verde porque quería poner que eran un grupo de neuronas que estaban conectadas, ¿no? Y a las afueras, aquí por el cuello, por el nervio. Entonces, cuando tienes una concentración de neuronas, esto tiene nombre. Vamos a ponerlo con rojo para que contraste esta parte de aquí. Cada puntito involucra una neurona. Entonces, esto de aquí es un ganglio. Existen también ganglios linfáticos, por si fuera más confuso. Pero los ganglios linfáticos son otra cosa. Son de sistema inmune. Estamos en sistema nervioso. Entonces, podemos decir que un conjunto de neuronas forma un ganglio. De hecho, en las formas de vida primitiva, los ganglios eran la única forma de juntar cuerpos de neuronas. Los gusanos planos, por ejemplo, tienen cerebro, pero tienen muchas neuronas juntas y les forman dos ganglios. De hecho, voy a dibujar esa parte, es interesante, esa parte del gusano plano, ¿no? Tenemos esto, que es así un gusano plano, créeme, no tienen forma muy definida. Pero aquí, en las puntitas, tenían dos ganglios. Y estos ganglios les servían para conectar. Era como un cerebro para ellos, no es un cerebro, son simplemente muchas neuronas juntas, ¿no? Y entonces, estos ganglios tenían un cordón nervioso y le permitían moverse. Si tú le cortabas un ganglio al gusano plano, pasaba algo interesante. Si tú le quitabas un ganglio, se lo removías, el gusano nada más se movía para, en este caso fue al izquierdo, solamente a la derecha. No podía moverse a la izquierda. Entonces, ocupaba los ganglios para su movimiento. Y es de ahí, la importancia de los ganglios. Los ganglios, entonces, son un grupo de cuerpos celulares de neuronas. Y bueno, con eso podemos responder a esa pregunta. Es el inciso A, ganglio. Yo no lo acomodé, así viene la guía. Fíjate, ganglio es el inciso A. Entonces, ahí termina. Linfocito, eso hubiera sido, si hubiera sido un ganglio linfático. Pero les digo, eso es para enfermedades, otra cosa, nada que ver. Luego está el linfoma, no tenemos cáncer, ni el caso. Y luego de gástula, que es una parte de cuando el óvulo y el esperma se juntan y forman muchas células, o sea, tiene que ver con el embarazo. Por lo cual, ganglio es la respuesta correcta. Ganglio es una bola de cuerpos celulares que, pues, sirven para dar órdenes a un cuerpo, sea un ser humano o un gusano plano. Y eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.